la conductora y su esposo habrían adquirido la propiedad a través de prestanombres luego de darse a conocer la orden de aprehensión en contra de inés n y su esposo el empresario víctor n por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal se han dado a conocer diversos negocios en los que estarían involucrados el más reciente es la compra de una mansión en miami en diciembre de 2017 que habría pertenecido a la cantante chair ubicada en el número 64 de la horse sector en una exclusiva zona de miami beach florida de acuerdo con el programa chisme no like el matrimonio habría adquirido la propiedad por 294.5 millones de pesos bajo la razón social tres años después en diciembre de 2020 la empresa revendió el inmueble por 1.5 millones de dólares más caro quedando el precio entre 140.5 millones de pesos además de eso presentaron imágenes publicadas en las redes sociales de inés n que coinciden con las de la propiedad en cuestión fue la conductora elisa bernstein quien aseguró que el matrimonio compró la mansión bajo la razón social la gore y se le habrían revendido a ellos mismos para poder lavar dinero un medio local agregó que dicha compañía que administró la propiedad por tres años es administrada por jonathan choc y que fue fundada por víctor n esposo de la conductora